Jesús ¿Alguien está aquí? A su nombre A su nombre Gloria A su nombre Mateadora Jesús Ay papá Es que eres maestro ¿Cuál es tu llamado? Porque yo veo la palabra maestro en tu frente ¿Te gusta enseñar? Sí Gracias Jesús Y enseña con una pasividad Gloria a Dios Y no sé si has te apartado por un momento Dios mío Y si te apartaste vuelve hoy Cristo te necesita Espíritu Santo gracias Vuelve hoy Mi madre Siempre tiene un conocimiento Eva yo soy más rico que tú mirame en los ojos Yo me atrevo a decirte a ti en tu cara Que tú eres un apóstol Y tú no lo sabes Gloria a Dios ¿Qué te pasa? Enseña Enfierta ese maestro que tiene dentro Y esta iglesia te necesita Lavado Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Espíritu! Dios mío Se acaban las vacaciones ya Gracias Hay algo para no ser Réjate al baño Porque el rey te necesita Para que interprete Aleluya 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 Ese nombre hace rato lo veo como maestro En la cabeza Y lo sé con qué Porque enseña la palabra con un don de conocimiento Y no Dios mío Dios mío Más te adora Veo las letras judías en la cabeza Veo las palabras rápidas Y lo sé con que digámosle Leponso Y ve un libro hebreo que se abre Y se te mete en la cabeza hoy ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que Dios la vamos a lecer a la cambra Oh Gloria a Dios A la cama Le vas a la bajaya Le vas a andar aquí Y ¿sabes qué? Hace tres días se te tiene una maestra Le vas a andar aquí Gloria 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 Se llama Santa Marta ¿Es que es el esposo de ella? Gloria Ahora está entendiendo por qué tu pleito Gracias Señor Jesús Los peleaste y los peleaste Y mira que él te lo tiene otra vez Y lo veo Y lo veo No me digas que nunca le hizo la queja Lo dejó quieto Le mandamos a Dios atrás A Macaya Y cada vez que él sale Dice Señor Caiga atrás Guárdalo Gloria 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 ¡Dáselos fuerte el aplauso al Señor en esta noche! ¡Gracias, Señor! ¡Parece mentira! ¡Aleluya! ¡Parece como un trailer de una película! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¿Sabe por qué yo digo que parece mentira y parece un trailer de una película? Porque mientras yo predico que lo miraba a él, que le he enseñado un amor que tú aquí. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Más te glorifica, Dios! ¡Reconcilia, cambia todo! ¡Y mantente tranquilo! Porque todo lo que tú has perdido, lo vas a recuperar. ¡Dice el Señor! ¡Lo que tú necesitabas es de mi mano, no es la mano de los hombres! ¡Hey, Gloria! ¡Apoderate de mí! ¡Recuérdate cómo tú me buscabas! ¡Gloria! ¡Recuérdate cómo tú orabas con ella de la mano! ¡Aleluya! ¡Recuérdate que aunque haya poca cosa en la casa!